Este ahora sí me quisimos... ¡Hola, dice! ¡Es original, sello de amor! ¡Oh! ¡Soy, soy! ¡La chica! ¡Oh! ¡Soy, soy! ¡Soy, amor! ¡Soy, amor! ¡Eso te evito! ¡Enamorado de tus ojos, en tus ojos al surba! ¡Enamorado de tu pelo, en tu pelo angelica! ¡Enamorado de tus labios, en tus labios al besar! ¡Enamorado de tu cuerpo, en tu cuerpo es cultura! ¡Ileala, quiero! ¡Soy, amor! ¡Estoy volviendo rojo! ¡Ileala, quiere ver! ¡Es que yo sin ti me muero poco a poco! ¡Ey! ¡Yleala, quiere ver! ¡Me cuyo amor! ¡Yo estoy muriendo! ¡Yleala, quiere ver! ¡Y poco a poco me estoy consumiendo! ¡Vivo, Isadora! ¡Soy, amor! ¡Soy, amor! ¡La acción esta noche, mil tres! ¡Vá, dijo! ¡Vamos a bailar! ¡Va, va, va, va! Enamorado de tus ojos, en tus ojos la selva Enamorado de tu pelo, en tu pelo angelica Enamorado de tus labios, en tus labios la selva Enamorado de tu cuerpo, en tu cuerpo es cultura Iriana, por tu amor me estoy volviendo rojo Iriana quiere ver que yo sin ti te muero poco a poco Iriana, por tu amor yo me estoy fluyendo Iriana quiere ver que poco a poco me estoy fluyendo Iriana quiere ver que yo sin ti te muero poco a poco Iriana quiere ver que poco a poco me estoy fluyendo Iriana quiere ver que poco a poco me estoy fluyendo Iriana quiere ver que poco a poco me estoy fluyendo